¿Te imaginas que en el futuro se crea un muro gigante para dividir a los ricos de los pobres, por lo que tendrán que luchar por sobrevivir? Siéntate, relájate y ponte cómodo, porque hoy te voy a contar Trey Palium. La historia comienza con una chica llamada Isia, robando dinero y comida junto a su hijo Noah, cuando de repente ellos escuchan por las bocinas que hay por la ciudad, que los militares necesitan que todos se acerquen al punto de control más cercano, y al mismo tiempo vemos que hay una pared gigante dividiendo la ciudad, y del otro lado vive la gente rica, quienes tienen todas las comodidades del mundo, mientras que los demás se están valiendo madres. Eso es de gente muy cochina. La primer ministro de la ciudad de los ricos hace una reunión con sus paisanos, para decirles que su esposo será liberado por un grupo de activistas, después de haber pasado muchos meses capturado, y resulta que las personas que viven del otro lado del muro, aceptaron soltar al ministro a cambio de que gran parte de la población, pudiera conseguir un empleo en la ciudad de los ricos. Así que Isia manda a Noah a la escuela, mientras ella hace todo lo posible para trabajar en la ciudad de los ricos, y como una doñita está a punto de llevarse el último lugar, Isia le dice a los encargados que ella consume dulces mágicos. Y al escuchar eso, la seguridad se lleva a la señora, por lo que Isia se queda con el trabajo. A eso se le llama estrategia. Dale like a este video si usas tu celular todos los días, y comenta cuánta batería tienes en este momento. Y recuerda suscribirte con la campanita activada, y de compartir el video, te lo agradecería muchísimo. Familia, antes de empezar me gustaría enviarle un saludito a Y a todos los que apoyan los videos, los quiero mucho. Del otro lado del muro, un compi llamado Rubén encuentra el cuerpo de un don que estiró la pata. Así que él va a decirle a su papá llamado Silas que algo anda mal, pero el don le dice, me vale madres, resuélvelo tú. Y al mismo tiempo, el ministro se pone unos dedos robóticos, porque las personas que viven del otro lado del muro le cortaron los dedos, ¡Ay, qué horror! Por otro lado, Rubén le dice a su esposa llamada Lisbeth, que va a tomar el cargo de gerente de la empresa de su papá, para así conseguir más dinero, y poder enviar a su hija Mali a una escuela para pequeños como ella, ya que al parecer Mali no puede hablar. Pero Elizabeth no está de acuerdo con eso, porque sabe que Rubén va a ser muchos enemigos al tomar ese puesto. Pero como al compi le vale madres eso, él va a la empresa de su papá, en donde el don le dice que necesita que finja que tiene una familia y una vida perfecta, ya que lo va a inscribir en un programa que premia a las personas que tienen una vida de ensueño. Así que Rubén dice, Al día siguiente, y si hay otros panas se suben a un bus que los llevará a la ciudad de los ricos, y durante todo el camino, unos soldados les dicen las reglas que tendrán que seguir, como por ejemplo, que todos deben regresar a sus casas a las 10 de la noche, y no pueden robar nada, ya que si lo hacen, ellos mismos les van a dar matanga. Al llegar a la ciudad, Isia va a la casa de Rubén, ya que a ella le tocó ser la niñera de Mali. Pero cuando Elizabeth abre la puerta de la casa, la grosera insulta a Isia, y le dice que no la va a dejar pasar. Pero Rubén le dice, Tranquila doña, y deja que Isia pase. Así que ella le agradece, y le pregunta qué es lo que tiene que hacer. A lo que Rubén le dice que por el momento, solo debe ordenar los juguetes de su hija. Y para terminarla de cagar, un trabajador que vive en la zona de los ricos, le dice que no le agrada la idea de que ella esté trabajando para la familia de Rubén. Y antes de marcharse, el pana le lanza un escupitajo a Isia. Por otro lado, descubrimos que la esposa de Rubén tiene un amante, quien le pide que robe unos documentos muy importantes, de la oficina de Silas, el papá de Rubén. Así que la mensa le hace caso, y va en camino a hacer fechorías. Al caer la noche, Rubén se da cuenta de que su esposa no está, y como a él le vale madres, le pide a Isia que lo acompañe al evento que habrá esa noche, ya que no puede ir solo solín solito. Y como Isia acepta la invitación, Rubén la tunea, para que se vea aún más bonita. ¡Qué buen servicio! En otro lado, un don llamado Jeff va a una tienda muy lujosa solo para chismosear, pero en eso una de las empleadas lo amenaza con un arma, y le pide que se marche. Así que Jeff le dice, está bueno, hay unos vidrios, pero antes de salir de la tienda, él se roba un perfume muy costoso. Como dicen por ahí, ese compi ya está muerto, no más no le han avisado. En la casa del primer ministro, su esposa llamada Nadia le dice, que deben aparentar ser una familia perfecta para que el banco de la ciudad, acepte hacer negocios con ellos. Pues al parecer los señores están a punto de quedarse sin dinero, y mientras tanto, Isia y Rubén llegan al evento, donde ella le pregunta por qué la invitó a ese lugar, a lo que Rubén le dice que fue porque está a punto de conseguir un cargo muy importante, en la empresa de su papá, por lo que no podía llegar sin su esposa, ya que lo podrían despedir. Como Isia se siente muy abrumada al ver que todos la están juzgando, ella le dice a Rubén que irá a tomar aire fresco, y mientras iba pasando por un túnel, ella se da cuenta de que unos pequeños se están molestando a Mali, diciéndole que es una tonta, y como la pequeña se molesta, ella pega tremendo grito para que se callen. Como si les escuchó los gritos de su nieta, él va a callarla, y luego le dice a Rubén que debe educarla mejor, ya que si sigue haciendo desmadre, entonces la va a enviar al otro lado del muro. Si llegaste a esta parte del video, comenta la palabra felicidad. Más tarde, Rubén y Mali regresan a su casa, mientras que Isia va con su hijo, y le dice que ya consiguió el dinero suficiente, para poderse mudar al sur de la ciudad. Al día siguiente, Rubén le pide a Isia que finja ser su esposa, hasta que ella aparezca, así que la doña y se acepta ayudarlo, a cambio de que le dé 500 dólares al día, así que Rubén le da 600 para que ella esté feliz. Por otro lado, una señora de dudosa procedencia se reúne con Lisbeth, quien le dice que no logró conseguir los documentos de su suegro, y al escuchar eso, la doña y se molesta, y le dice que en ese caso va a tener que castigarla, así que captura a Lisbeth. Regresando con Rubén, él le da una lista de todas las cosas que hacía su esposa, así que Isia se viste como ella, y luego va a su trabajo, donde no sabe cómo usar una computadora, pero después de mucho tiempo y dedicación, logra encenderla. Por otro lado, Rubén se pone muy feliz, porque uno de sus amigos le dijo que está a punto de conseguir el empleo de gerente, y mientras tanto, Lisbeth despierta en una habitación oscura, donde su amante Hans llega a decirle que ya no quiere ser su novio, ya que en realidad nunca la amó, y solo la usó para lograr sus objetivos malignos. En eso, un compit de dudosa procedencia entra a la habitación, y le da a Lisbeth dos botellas de agua, y le dice que una de ellas es agua potable, y la otra es agua contaminada de un virus letal. Por otro lado, la ayudante de Hans le pide a Isia, que la acompañe a una habitación donde le harán algunas pruebas, ya que al parecer hay otras dos chicas que se están haciendo pasar por Lisbeth, y cuando la doña estaba a punto de delatar a Isia y a Rubén, a ella se le ilumina la pelona, y deja que ellos dos sigan con su mentira, ya que así nadie se dará cuenta de que Lisbeth, se fue con mamá Coco al más allá. Mientras tanto, la familia del primer ministro le pide a Jeff que salga en el noticiero, diciendo que ella es muy feliz trabajando con ellos, ya que el plan del ministro es que el banco vea que es una buena persona, y así le dé todos los préstamos que él quiera. Y como Nadia se enteró de que Jeff había robado un perfume, ella usa eso para amenazarlo, pues si él no hace lo que su esposo le pide, ella le dirá a los guardias lo que hizo, para que le den el sueño eterno. Al caer la noche, Isia regresa a su casa, para decirle a su hijo que ya consiguió todo el dinero que necesitan para mudarse, pero al entrar a su habitación, ella ve que todo está hecho un desmadre, y al ir a ver la caja en donde guardaba todo el dinero, ella ve que alguien se robó todo, así que Isia se molesta, y le dice a Noah que va a tener que seguir trabajando con Rubén, pero esta vez Noah irá con ella a la ciudad de los ricos, y al final, vemos que ellos se preparan para su nueva vida, del otro lado del muro, por lo que Noah dice, y así es como finaliza esta historia, no olvides comentar cuál fue tu parte favorita de la película, agradecería mucho que dejaras un me gusta, y te suscribieras para más videos como este, comenta que te pareció esta película, y que otras películas te gustaría que resumiera, recuerda seguirme en mis redes como Facebook, Twitter e Instagram, y de compartir este video, gracias por ver, y te espero en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!